Ellos también van a dar las gracias una vez más a nuestro público que hoy nos han visitado. A la cuenta de tres, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. A la cuenta de tres, uno, dos, y tres las gracias. Una, dos, y tres. En forma de conclusión, mis alumnos van a estar cantando la canción Ya Empezó Su Trabajo La Escuela, la cual con entusiasmo la cantamos cada mañana. Uno, dos, y tres. Ya empezó su trabajo a la escuela, mi exceso elevarse a la sur. Relicarios de viejos amores, mientras reine la mágica luz. Nos sentimos alegres de todo, la ilusiva del fuego interior. Cuando flotas a letras pesadas, por los cálidos rayos del sol. Dios parece decir, oh bandera, la suplima expresión de su azul. Padre roja de mis vidas llama, libertad, dice el blanco en la cruz. Mientras haya una escuela que canta, su grandeza bandera de amor. Flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Dios. Muchísimas gracias a nuestras visitas por estar aquí, compartir con nosotros nuestro Día de la Raza. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Gracias.